canaltro punto com Cabrón, buenas tardes para usted y buenas tardes para todos nuestros televidentes y como siempre los viernes yo les traigo toda la información de los eventos a realizarse durante el fin de semana. Iniciamos con uno muy importante, pero nos vamos para Norte de Santander, para Cúcuta pues les cuento que se realiza la Maratón de Mascotas, un evento interesante para realizar en familia. Veamos. El recorrido va a ser por toda la avenida del río, hasta el anillo vial, hasta el nuevo parque temático animal, donde vamos a finalizar haciendo la premiación de todos los participantes que vamos a tener, todas las mascotas, puede ir con cualquier mascota, no hay problema que sea felino, que sea canino, que sea lo que sea allá pueden participar, el objetivo es que conozcan también el parque temático. Así es la invitación entonces para todos los nortes santandereanos. Y por otro lado nos volvemos a Bucaramanga, pues les cuento que mañana se realiza la marcha en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Usted va a tener la oportunidad también de participar, así que veamos. Desde el mes de abril del presente año, la Mesa LGBTI organiza la Marcha del Orgullo LGBTI. En Bucaramanga, esta marcha cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la Cruz Roja de Santander y la Oficina de la Población LGBTI, de la Alcaldía, quienes se han adherido a esta visibilización. La invitación es a la comunidad LGBTI y a la opinión pública en general a salir a marchar con plena libertad y autonomía bajo el siguiente lema, porque es tiempo de nuestros derechos, los de todos. Esta marcha del Orgullo LGBTI realizará en Bucaramanga este sábado 25 de junio desde las 3 hasta las 6 de la tarde, partiendo desde la escultura de La Gorda de Botero bajo el hashtag Nos Vemos en La Gorda, en el Parque San Pío. Asimismo, la ruta contará con tres estaciones performativas. La primera será en La Gorda de Botero, pasando por la Plaza Cívica Luis Carlos Galán y, por último, el Puente del Orgullo de la Novena, finalizando con un homenaje a las víctimas de la homofobia y transfobia a nivel nacional e internacional, momento para el cual solicitan a la población asistente llevar una vela. La Marcha del Orgullo Gay LGBTI se conmemora a nivel mundial cada 28 de junio o el último sábado del mismo mes, desde el año de 1969, fecha que marca el inicio del movimiento de liberación homosexual en el mundo y que reivindica la identidad LGBTI de manera diversa e inclusiva para sensibilizar a la sociedad en general sobre temas como el respeto a los derechos humanos, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la diversidad y la igualdad. Y la siguiente invitación es aún más especial, pues la hace el programa El Café de la Mañana, pues mañana estarán presentes en lo que será la proyección de la película El Día de la Independencia, El Contraataque. Veamos imágenes y yo les cuento que esta historia es muy interesante, pues los sobrevivientes a un ataque alienígena crean un sistema de defensa para poder contrarrestar todos esos ataques. Esta es la invitación súper especial que hacemos para que ustedes nos acompañen y acompañen a todos los protagonistas y presentadores del Café de la Mañana en la proyección de esta gran película. De esta manera llegamos al final de nuestra sección de arte, cultura y entretenimiento. Les deseo un fin de semana, pero la invitación más especial es que continúen con más de Oriente Noticias. Chao, chao.